Ya les publiqué el video de hoy sobre métodos, dietas, pastillas, cosas que no les recomiendo que hagan cuando buscan rebajar porque a veces lo hacen porque se desesperan y luego ponen en riesgo su salud, así que vayan a ver ese video. Pero unos detalles que uno tiene que sobrellevar en el embarazo es que por ejemplo ahorita tengo que estar en el carro en una cola por lo menos media hora y no aguanto las ganas de ir al baño. Yo fui al baño antes de salir, el problema es que esto es así, porque uno tiene que ir para el baño. Y no hay nada que siento que me va a dar gripe otra vez, yo río para no llorar. O sea, yo salí de la gripe hace dos semanas, yo sabía que en el embarazo se le bajan las defensas, pero no sabía que a este nivel, ya yo me, mire, hoy no he hecho más nada que tomar jugo de naranja, de toronja, de limón, con jengibre, miel, porque no puedes tomar nada. Descansé, no hice nada, me acosté así a ver televisión como para reposar, para que mi cuerpo diga, no, no, fue solo un susto. La quiero detener. O sea, gripe a las 37 semanas de embarazo. A las 37 semanas, o sea, yo voy a parir con gripe. Pues no, almorcé sopa de pollo. Sopa de pollo, que pueden ver rastros aquí, que no sé cómo llegó, ni idea. Sé que esta parte siempre está manchada. Cambiando radicalmente el tema, me quiero cambiar del plan de la telefonía que estoy usando aquí. Porque se me cambian los datos rapidísimo, no entiendo, o sea, me siento en Venezuela, ya no tengo datos casi. Me dicen, no, ahora tu teléfono va a estar slow, porque te mandan un texto. Slow, slow. No sé. Si ustedes ven acá en Miami y me tienen un dato de cuál compañía de teléfono y qué plan, es buenísimo, con datos infinitos que nunca se te acaban, por favor, pasen el dato, porque estoy ya harta. Hello. Aquí les estoy haciendo el videíto para el domingo, que es la receta de la leche de almendras. Toda la explicación, el paso a paso, lo que necesitan, no se lo pueden perder. Y para quienes me han preguntado en mi última foto, no, no he tenido a la bebé. Hoy cumplí 37 semanas, todavía me faltan, chicos, todavía me faltan. Una semana, dos semanas, tres semanas, no sabemos. Cuando yo esté en trabajo de parto, yo les voy a avisar. No porque me desaparezca. De las redes significa que parí. Significa sencillamente que estoy aprovechando como que mis últimos días de vacaciones, por así decirlo. Estoy floja, eso es todo. Yo les aviso. Cuando yo esté en eso, yo les aviso. No, 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 no. Bueno, hoy le hicimos una fiestita a Abril, una pequeña fiestita con sus amigos del colegio, porque en vista de que a lo mejor la bebé nace, el día del cumpleaños de Abril quise hacerle algo, por si acaso. Se lo hizo con sus amiguitos, así, algo chiquito, pero como para no dejarle pasar su cumple. A ver, Abril, tu outfit. Llegó una de las mejores amigas de Abril, que Dios mío. Se ama. Cali. Cali. La best friend. Es cali.